¿Cuánto quiere ese coyote? 10 mil pesos ¿Para todos? No jefe, para cada uno Pinche coyote ladrón, hay que joder al güey Esperando, que le vuelven después a una paliza La vida y otro abredo en el cerco Mataron tibana pegado a los palos Todos tienen contramano, me muero No me aseguro, ni partas verdes La vida, la vida, te veo al bien duro La vida, la vida, te voy a caer el culo La vida, la vida, te pasa por nada Perdida en mi peria, te compran todo Siguen a propósito, hierro, al norte Cuidado, ponese alambre coltado Ay, cabrón, ahí viene la soca Atrás pichipollos, ahí viene la migla Cagando abuela, pobre de tía Ya aplastaron el hilo La vida, la vida, te chivan los pollos La vida, la vida, te coben el hoyo La vida, 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 la vida La vida, la vida, la vida, la vida, la vida La vida, 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 la vida